El cielo cayó una rosa Cerquita de tu ventana Que bonita estás chiquita Colorcito de manzana Chiquita de labios rojos Colorcito de sandía Y ciega estará a tu lado Para hacerte compañía Las estrellas y la luna Alumbrarán mi camino Para verte vida mía Con amor y con cariño Música En el jardín de tu casa Hay una flor de azucena Música Chiquita de mis amores Quiero que tú seas mi reina Música Asómate a tu ventana Chiquita de mis amores Música Para darte con cariño Un fresco ramo de flores Música Las estrellas y la luna Alumbrarán mi camino Música Para verte vida mía Con amor y con cariño Música 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 Música